Ustedes no va a ser así, al contrario, entre ustedes, el que quiera ser grande debe aprender a servir. El cristianismo es un camino donde tú tienes que aprender a servir. ¿Quieres llegar lejos? Tienes que aprender a servir. Tú te has puesto a pensar, por ejemplo, hoy en día hay esta onda del apostolado. Bueno, tú te has puesto a pensar, nunca antes un rabino llamó apóstoles a sus discípulos. Jesús es el primero que les llama apóstoles. ¿Has notado antes eso? ¿Lo notaste antes en la escritura? Ni un rabino llama a sus discípulos apóstoles. Jesús es el primero. Yo pregunté a una persona, la palabra apóstoles es griega. Y le pregunté a una persona, ¿para ustedes qué significa apóstol? Digo, oh, un apóstol es el que sirve. Hoy en día tenemos la idea como que el apóstol es el que se llama la gloria. ¿Verdad? El unquilo. Bueno, sí hay algo, pero la cuestión está que los primeros apóstoles, Jesús les empezó a decir, en realidad lo que estaba diciendo servidores. Jesús tuvo que venir a cambiar la jugada a sus discípulos, porque en esos años, en ese tiempo, ser un discípulo de un rabino era como pertenecer a una élite muy alta. Tú pertenecías, como decir, pertenezco, perdón por decirlo, ¿verdad? Pero no, no lo voy a decir, pero a una iglesia grande. Imagínate, ¿verdad? Soy el asistente del pastor de cualquier iglesia grande, imagínate. Era como pertenecer a la élite religiosa más alta. Y Jesús dijo, entre ustedes, no va a ser así. El que quiera llegar a ser primero, tiene que aprender a ser un apóstol. O sea, ¿un qué? Un servidor. Y me dijo esa persona, oh, los apóstoles, se les llama a esas personas que siguen en la mesa. En todo trabajo, si tú quieres llegar lejos, en toda empresa, la gente por lo general que son gerentes de empresa, cuando tú estudias historia, es que ellos empezaron barriendo en la empresa. Empezaron desde abajo, de ahí los subieron a otro puesto, después fueron a otro puesto, después fueron a otro puesto, y como conocían todo el proceso, llegaron hasta el final, a ser los jefes de las empresas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si tú quieres ser el primero, tienes que empezar. ¿Por qué? Por abajo. Entonces, tenemos que tener un cambio de mentalidad en nuestro sueño. Esto fue lo que hizo José. Él dijo, si yo quiero descifrar cuál es este sueño que algún día, porque Dios me prometió que yo voy a llegar hasta acá. Entonces, tengo que empezar desde aquí, desde abajo. Tienes que tener, y tenemos que tener un cambio de mentalidad. No nos ha llamado Dios a ser estrellas de rock. Nos ha llamado Dios a ser seguidores para aprender procesos donde podamos enseñar a otros y podamos llegar hasta el fin, como al fin de nuestra carrera, como siervos útiles. Amén. Punto número cuatro, que aprendí de ahí, fue la ubicación. José era bueno para interpretar sueños y para administrar. Fíjate, José tenía una ubicación increíble en lo que era bueno. José podía interpretar sueños. Le dieron un sueño, lo interpretó. Y luego un farabón vino y le dio otro sueño y lo interpretó. A los coperos también les interpretó el sueño. O sea, José estaba bien ubicado en lo que sabía hacer. El problema con muchos de nosotros es que no estamos ubicados en lo que Dios nos ha dado. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Efectos 2, 10 dice, porque churas suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra predestinado aquí no tiene que ver con si tu salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Porque el problema, mucha gente interpreta la escritura aquí. Un día fui a una iglesia y yo no sé cómo mencioné la palabra predestinado. Y el pastor dijo, no vuelves a predicar nada. Y yo dije, pero ¿qué dices? Dijo, oh, tú hablaste de la predestinación. Y aquí no se habla de eso. Dije, no, yo no hablé de la predestinación. Sí, tú dijiste la palabra predestinado. Y aquí no creemos en nada de eso. Bueno, yo la verdad, lo que yo entiendo por predestinado aquí es esto. Predestinado no es si tu salvación se pierde o no se pierde. Predestinado es esto. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que este micrófono fue pensado para hacer algo? ¿Para qué fue pensado y diseñado? Para amplificar mi voz. Le pusieron una cápsula, le pusieron esto aquí que tiene los círculos adentro, le pusieron, o sea, lo prepensaron. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben que esta silla, alguien la diseñó de esta forma? O sea, esto no... Ay, perdón, hermano, lo que estoy tirando. Esto no es una cama. Ahora, ¿lo puedo usar como cama? Lo puedo usar, pero no voy a dormir bien. Este micrófono, si tengo un clavo aquí de fuera, puedo agarrarlo y puedo pegarle al clavo para clavarme a la papá, no subo, pero voy a dañar el micrófono. O sea, las cosas son prediseñadas para hacer cierta función. Eso es lo que la Escritura dice. Dios cuando te pensó, te pensó para que tú hicieras algo. Eso es la predestinación. Dios te pedizó para que tú hicieras algo. Por ejemplo, hay cantantes que debieron de ser negociantes y quieren ser cantantes. Hay negociantes que no sirven para nada y debieron de ser cantantes. O sea, hay mucha mala ubicación en el cuerpo de Cristo. Hay gente que quiere ser una cosa que Dios no lo diseñó. Quieren ser martillos y no son martillos, son micrófonos. Hay músicos que debieran de ser taqueros, ¿verdad? Serían súper exitosos, pero se están muriendo de hambre. ¿Por qué quieren ser músicos a fuerza? Dios no te diseñó para eso, hermano. Tienes que entender cuál es el diseño que Dios hizo para tu vida. ¿Qué es lo que te hizo Dios? ¿Un micrófono o un martillo? ¿Una silla o una cama? ¿Para qué eres bueno? Yo, por ejemplo, a mí cada rato me dicen, hermano, cante. Yo le digo, yo no canto. Porque cuando tu mamá te dice, no cantes, es porque no cantas. En serio. Las mamás te dicen las palabras como son, ¿verdad? Y yo me gusta cantar. Y a lo mejor me compuesto un poco, ¿verdad? Pero cuando yo oigo mi voz, digo, no, es que yo no canto como el hermano canto. O sea, no es mi función. Pero yo puedo escribir canciones que otros sí pueden cantar. Tú vas a ser más efectivo cuando tú te ubiques. Eres un micrófono, funciona como un micrófono. Eres un martillo, funciona como un martillo. No trates a hacer funciones que Dios no te predestinó. Dios no te pensó para hacer un martillo. Te pensó para hacer un micrófono. Esa es una tarea que nosotros tenemos que descubrir, ¿verdad? Y punto número cinco está conectado con el cuatro. Efectividad. José fue efectivo en lo que hacía. Fíjese, ¿qué dice la historia ahí? José fue una persona que dio frutos de su efectividad. Como estaba bien ubicado, daba frutos, ¿verdad? Dice que José compró todo Egipto para Faraón. Lo pusieron como un gobernante. Y ahí él empezó a ver que el sueño se estaba cumpliendo. La función para la cual Dios lo había predestinado se estaba cumpliendo. José compró todo Egipto para Faraón. Dice Juan 15, 16. Dice, yo os he puesto para que me peguéis fruto. La efectividad en lo que hacemos es una de las pruebas de que estamos bien ubicados, querido hermano. La efectividad en lo que tú haces es una de las pruebas que te dice a ti. Estás bien ubicado. Yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. En la actividad que tú estás haciendo, ¿eres exitoso? Si no eres exitoso, lo más probable es que estés mal ubicado. Si no estás teniendo éxito en lo que estás haciendo, probablemente te necesitas poder hacer otra cosa. Porque toda la escritura nos habla que cuando las personas están bien ubicadas son exitosos en lo que hace. Jesús estuvo bien ubicado y al final de su vida fue una persona que logró el éxito en lo que hizo. Amén. Todas las personas que están en la escritura son personas que cumplieron sus funciones y fueron personas que fueron exitosas. O sea, llegaban a dar fruto porque estaban ubicados en el lugar correcto. Estaban ubicados en el lugar correcto y eran efectivos por consecuencia. Haz una prueba en tu vida. Ahora, ¿qué es la actividad que tú haces? Si eres efectivo, quédate ahí. Si no eres efectivo, cambia de rubro. Cambia de hacer lo que estás haciendo porque a lo mejor, como te lo dije, a lo mejor eres un tajero, no eres un músico. Amén. Y punto número seis que yo conté acerca de la vida de José que se asemeja mucho con la vida de nosotros es las pruebas de José para encontrar su propósito fueron duras. Él sufrió bastantes pruebas que lo hicieron una persona de carácter, de resistencia. Él fue burlado, fue vendido, fue falsamente acusado, duró años en la cárcel, lejos de su padre, de su casa y de su familia. Todas las pruebas que nosotros suframos en nuestra vida van a ser a nuestra favor. Dice 1 Pedro 1.7 Dice en otra parte de la Escritura que tengamos por sumo gozo cuando estemos en pruebas. ¿Cuántos de nosotros tenemos por sumo gozo cuando pasamos por pruebas? Casi nadie. Cuando tenemos una prueba, lo primero que hacemos, ¿qué es? Renegar. ¿Sí o no? O yo soy el único que reniego. ¿Por qué? Yo a veces, si me da por renegar, ¿para qué les voy a echar mentiras? Yo a veces tengo una prueba y digo, oh, otra vez lo mismo. Pero te voy a decir un secreto. Está aquí, está en la Escritura. Es bien chistoso. Zacarías 13.9 Este es un secreto que tienes que aprender. Dice, y los meteré en el fuego, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Tú sabes, ¿alguno de ustedes es joyero aquí? No tenemos ningún joyero. Ok, te voy a decir, este es un secreto y apréndeme. El oro, para sacarle, como decimos, su jugo, ¿verdad? Por ahí alguien preguntó, ¿cómo sabemos cuando está listo el oro? Porque el oro es el jugo. Y un joyero explicó esto. Ustedes saben cuando está listo el oro o la plata. Cuando usted mete el oro en el horno o la plata. Hay un horno. Dice, la Escritura, ahí sacaría que Dios nos meterá en el horno y los probará. Y metes ese oro allí. Y le dijeron, ¿cómo sabes cuando ya está listo? ¿Cuándo lo sacas? Dice, bueno, tienes que estarlo vigilando, lo metes, lo sacas. Y sabemos que está listo cuando tú lo metes y lo sacas. Y tú puedes ver tu imagen clara en ese oro o en esa plata. ¿Sabes cuál es el problema? Como muchos de nosotros que renegamos, que Dios nos tiene en una prueba. Estamos metidos en el horno. Y gritamos, ¿verdad? Allá adentro. Porque el fuego, el fuego quema, ¿no? Y Dios te saca. Y te ve y dice, eh, que no está listo. Más para adentro, ¿verdad? Y ahí vas para adentro otra vez, ¿no? Batallando. Eres enojón. Dios te tiene en una prueba. Te sacan y no te ven listo todavía. No sé si Cristo no ve reflejado su carácter. Dice, métalo a ver más para adentro. Y gritas y gritas. Eres que fibroso. Y gritas todo el tiempo y te sacan. Y no, métalo más para adentro. Eres como Juan Gabriel. Te sacan y métalo más para adentro. Te meten más para adentro. Si nosotros, en cada prueba, que Dios nos tiene en el horno, aprendemos que estamos en una prueba. Y dice la Escritura, tener por sumo gozo cuando estén en pruebas. Cuando Dios nos saca y andamos en, ¡Galuría a Dios! Estoy en una prueba. Eso quiere decir que voy a aprender algo diferente. Eso quiere decir que Dios me está probando. Eso quiere decir que voy a crecer en mi carácter. Ahí es cuando Cristo te saca. Y Él puede ver reflejada su imagen en el oro. Es ahí donde te saca y te dice, este está listo, sáquenlo. No lo metan más.